¿Qué es el Vázquez Navarra? Como bien sabéis, Vázquez Navarra lleva nueve años en esa trayectoria, en la cual ha sido posible gracias al carácter un poco inconformista que tenemos, un poco peleones y un poco locos en todos los sentidos, y luchadores, por supuesto. Entonces, queremos reflejar todo esto, estos conceptos, estos adjetivos, un poco en la campaña que presentamos, que se denomina A ruido. Deseamos que nuestros seguidores también hagan ruido con nosotros, tanto en pista como donde los podemos necesitar, y sobre todo repetir, repetir una temporada tan importante y tan ilusionante como la pasada. Queremos hacer mucho ruido este año que viene. Así que esperamos que este año podamos seguir haciendo lo que he dicho, dar mucha guerra, ruido, y esperemos que sea tan especial como la temporada pasada. Confiamos en que mejoremos la temporada pasada, sobre todo deportivamente, y sobre todo que sumemos más acciones solidarias con mucha gente que en estos momentos está necesitada. Pues la campaña de este año, como bien ha dicho Javier, el eslogan elegido ha sido haz ruido, pues por eso, por ese carácter inconformista, ese carácter de querer mejorar, de luchar mucho por salir cada día adelante que ha tenido siempre este club. Es una campaña reconociendo esa trayectoria, ese llamar a todas las puertas que sea necesario, ese molestar a todo el mundo que haga falta hasta conseguir los objetivos que se han marcado. Respecto a la campaña, el precio de los abonos, hay que decir que mantenemos los precios de la temporada pasada y de la anterior, y de la anterior, si no me falla la memoria. Es decir, llevamos ya varios años con el mismo precio. Al final la liga, no sabemos si será de 16 o de 15, el tema de Urense todavía baila, pero bueno, independientemente de eso, será como mínimo el mismo precio que el año pasado, si son 15, si son 16, pues de hecho el precio por partido será hasta menor. El precio senior para el nuevo abonado seguirá siendo de 99 euros y la renovación de 80, el joven que va desde los 13 hasta los 20 años y del jubilado, el nuevo son 58 y la renovación 50, los niños hasta los 12 años siguen entrando gratis, seguimos teniendo el abono de equipo que es para equipos de 12 a 16 años, de 13 a 16 años, a 350 euros el abono, que se puede hasta 10 jugadores y bueno, las personas dependientes entran gratis y el abono de cuadrilla que ha dado.